¿La estamos? Ok. Uy, ¿cómo está ahí? Esta es cámara abierta. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo de La Perlita y tengo una linda receta para vos para que quedes bien con tu mujer. Hola, un gusto. Una abuela de barrio San Carlos, Moreno. Quiero mandar un saludo a mi familia de San Carlos, Sergio, mi hermano Emiliano. Y bueno, nada, estamos trabajando en la lucha. Espero que salgan adelante con todo esto de la pandemia. Que, por suerte, la gente que no tenga trabajo pueda conseguir. Ya vuelvo a Verdugo y vivo en pleno centro de Moreno. Lo que quiero decir es que Moreno están trabajando bastante. Está bastante limpio. Antes era una mugre. Han iluminado también la autopista, la entrada, Moreno, que no se veía para nada. Y bueno, estoy conforme con la intendenta. Ahí te la digo. Mi nombre es Cristian Gómez. Y bueno, acá estoy por la plaza de Moreno, saliendo de mi horario laboral. Consiste en comprar una colita de cuadril, un kilo de uva y un litro de vino. ¿Cómo la hacemos? Así. Me echamos la colita al horno, mientras pisamos la uva, luego ponemos un litro de agua en la olla, ponemos la uva, cuando está la colita de cuadril, la pasamos a la olla con cebolla, morrón y azúcar. La dejamos dos horas hervir, luego hacemos un purecito, cortamos en rodaja, un purecito y arriba la salsita. Y con un buen vinito Santa Silvia Blanco, bien frappé, y a divertirse y amarse. A la gente que está mal, espero que le vaya bien, que le salgan cosas buenas y que termine esta pandemia, podamos volver a la normalidad. Y bueno, acá estamos presentes para el servicio de Moreno, para que podamos tener un Moreno mejor, más cómodo y con mejores servicios. No tengo nada más que decir. Les mando saludos. Que tengan muy buenas tardes. ¿Les gustó?